El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, Fernando Mora, ha reprochado al Partido Popular que hable de bajar los impuestos cuando ellos los subieron tanto en la etapa de Mariano Rajoy en España como en la de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, con recortes además en los servicios públicos. Si ya tenemos la experiencia de ustedes, cuando decía que bajaban impuestos y en realidad los subían y encima, y encima, 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 lo que ocurría es que se incrementaban las ratios en las aulas, se incrementaban el número de barracones, no se hacían colegios, no se hacían centros de salud, se cerraban colegios en las zonas rurales, ahora que habla usted de despoblamiento. Es que hay que acordarse de las cosas cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Así se ha pronunciado Fernando Mora durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en el debate sobre política fiscal, donde el Grupo Socialista ha presentado una resolución para pedir un proceso de negociación encaminado a conseguir un sistema de financiación justo y solidario para todas las comunidades autónomas. Me gustaría, señor Rodríguez, que le dijese a la gente, mire, vamos a bajar impuestos, pero tengan ustedes en cuenta una cosa, desde luego va a haber menos profesores en los colegios, y ustedes están pidiendo, hay que poner más colegios, ahí están sus enmiendas, y va a haber menos institutos, y ustedes están diciendo, que haya más institutos. Y ustedes nos están proponiendo, no, y hay que bajar las ratios en los institutos, en las aulas, en los institutos y en los colegios. Pero hay que bajar los impuestos, y todo eso, ¿cómo se paga? Se lo va a decir a la gente. El Grupo Socialista insta a los grupos políticos de las Cortes Regionales a mantener unidad de criterios a la hora de conseguir una financiación justa, equilibrada y solidaria. Gracias.